En el vasto y fascinante mundo de la mitología griega, encontramos una figura enigmática y temible, la Lamia. Esta criatura, mezcla de mujer y serpiente, ha cautivado la imaginación de generaciones a lo largo de los siglos. En nuestra travesía por la mitología antigua, hoy exploraremos los misterios y las leyendas que rodean a la Lamia. La Lamia es descrita como una figura femenina con características monstruosas, y su representación más conocida muestra su cuerpo humano hasta la cintura, mientras que de la cintura hacia abajo se convierte en una serpiente. Su apariencia híbrida y su aspecto seductor, a menudo acompañado de una belleza sobrenatural, hacen que la Lamia sea una figura fascinante y aterradora a la vez. A lo largo de los relatos mitológicos griegos, la Lamia se asocia principalmente con la envidia y la venganza. Se cuenta que fue una reina o princesa mortal que atrajo la atención del poderoso Zeus, lo que despertó los celos y la ira de Hera, la esposa del Dios Supremo. Como resultado de su maldición, la Lamia se convirtió en la criatura monstruosa que conocemos hoy en día. Sin embargo, hay muchas versiones de la leyenda que rodea a esta enigmática figura. Algunas narraciones sugieren que la Lamia se alimentaba de la carne de niños, llevándolos a la perdición. Otras cuentan que su seducción hipnótica se dirigía hacia los hombres, seduciéndolos y llevándolos a su perdición. Acompáñanos a descubrir la historia de este enigmático personaje griego. Comencemos. El origen de la Lamia se remonta a los mitos y las leyendas de la antigua Grecia. Si bien existen varias versiones, una de las más populares cuenta que la Lamia fue en un tiempo una hermosa reina o princesa mortal que atrajo la atención del poderoso Zeus, padre de los dioses. Su relación prohibida y secreta desencadenó los celos y la ira de Hera, la esposa de Zeus y diosa del matrimonio. Enfurecida por la infidelidad de su esposo, Hera maldecía a la Lamia, transformándola en una criatura monstruosa. Según la versión más común, la maldición deformaba su cuerpo, haciendo que su parte inferior se convirtiera en la cola de una serpiente venenosa, y asesinó a sus hijos. Aunque algunos dicen que primero Hera mató a sus hijos y posteriormente Lamia en su pesar se convirtió en un monstruo. Otros relatos sugieren que la maldición también afectaba su rostro, otorgándole una apariencia aterradora y grotesca. Uno de los castigos otorgados a Lamia fue que no podía cerrar los ojos, para que siempre estuviera obsesionada con la imagen de sus hijos muertos. Por eso el dios Zeus le otorgó el don de poder extraerse los ojos para así descansar, y con el tiempo poder colocárselos de nuevo. Sin embargo, la historia de la Lamia no se detiene ahí. La leyenda cuenta que, tras su transformación, la Lamia experimentaba una sed insaciable de venganza y se deleitaba con el dolor de los demás. Según algunas narraciones, se decía que la Lamia se alimentaba de la carne de niños, acechando y secuestrando a los más inocentes para satisfacer su hambre. Antes de seguir adelante, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Así, podrás ser parte de nuestra comunidad de amantes de la mitología y leyendas, además nos ayudarás a llegar a más personas interesadas en este apasionante tema. Y ahora, volvamos al video y continúa disfrutando de la historia de la Lamia en la mitología griega. La Lamia es descrita en las historias y leyendas griegas como una criatura con una apariencia tanto seductora como monstruosa. Su representación más común la muestra con un cuerpo humano desde la cintura hacia arriba, pero a partir de la cintura, su forma se transforma en la cola de una serpiente venenosa. Esta hibridación entre mujer y serpiente es una de las características más distintivas de la Lamia. Su apariencia física, sin embargo, no se limita sólo a su parte inferior de serpiente. Según las narraciones, la Lamia también tenía rasgos faciales terroríficos y grotescos. Algunos relatos la describen con ojos brillantes y penetrantes, dientes afilados y una expresión amenazante. Esta imagen aterradora y monstruosa contrasta con la belleza sobrenatural que se le atribuye, lo que le permite seducir y atraer a sus víctimas. Además de su apariencia, a la Lamia se le atribuyen habilidades y poderes sobrenaturales. Una de sus habilidades más conocidas es la capacidad de cambiar de forma, lo que le permite adaptarse y confundir a sus presas. Se dice que puede adoptar diversas apariencias, tanto humanas como animales, para engañar a los incautos y acercarse a ellos. Otro poder atribuido a la Lamia es su habilidad para hipnotizar a los hombres con su mirada. Se cuenta que sus ojos brillantes y penetrantes tienen un poder irresistible sobre aquellos que los encuentran. Mediante esta capacidad de hipnosis, la Lamia logra cautivar y dominar a sus víctimas, atrayéndolas hacia su perdición. Además, en muchas leyendas griegas, se le atribuye a la Lamia el robo de niños. Se creía que acechaba a los más pequeños y los secuestraba, llevándolos a un destino desconocido y malévolo. Esta asociación con los niños y la maternidad ha hecho que la Lamia sea temida y considerada una amenaza para las madres y sus hijos. Pero la Lamia no solo ha existido en Grecia. A continuación, veremos algunas versiones de la Lamia en otras mitologías. Las Lamias vascas están consideradas como genios, con una forma un poco extraña. Sus pies son similares a los de un pato, una cola de pescado y garras como las de un ave. Sin embargo, se consiguen con más frecuencia en la forma femenina. Son mujeres hermosas, que viven cerca de riachuelos y cascadas. Allí se pueden observar peinando su hermosa cabellera con peines de oro. No son violentas y más bien se caracterizan por su amabilidad. Ayudan a los hombres en las construcciones de puentes y dólmenes, en ocasiones se enamoran de ellos incluso llegando a tener hijos. Algunos consideran que solamente son una referencia a la diosa vasca Mari. Sin embargo, en esta mitología la Lamia está descrita en una gran cantidad de leyendas, sobre todo en una de las más importantes, llamada la leyenda de la encantada, y en las historias de las anllanas. La Lamia en la mitología búlgara es una misteriosa criatura que se representa con varias cabezas y hace creer a los que la atacan que si le cortan una cabeza la misma vuelve a salir, parecida a Lidra de Lerna. La Lamia ataca a los seres humanos para chuparles la sangre, el cual es su alimento preferido. Asimismo busca a las mujeres hermosas con la finalidad de absorber toda su lozanía y pureza. Además, le gusta atormentar a los pueblos pequeños, acosándolos durante días. En algunas historias está descrita como un dragón, donde necesita el fuego para respirar, incluso contiene alas que le permiten volar. A la Lamia en la mitología búlgara no se le distingue el sexo, está muy relacionada con comportamientos vampirescos, son capaces de construir grandes estructuras como castillos y edificios muy grandes. La representación de la Lamia en la mitología castellana se describe como una mujer muy hermosa, de belleza incalculable, le encanta peinar su cabello alrededor de una fuente de agua o cascada. La idea es atraer a los viandantes, que siempre pasan por esos lugares. La Lamia más conocida es la de usanos, en donde una mujer con características de diosa se aparece cerca de una hermosa cascada mirando en un espejo, durante el día de San Juan. Se dice que se puede observar como una mortal, esperando a ver a quien puede transmitirle su hechizo. En la mitología hebrea, la Lamia está considerada como Lilith una especie de demonio femenino que incluso llegó a tener relación con Adán, antes de conocer a Eva. Se dice que Lilith, era la misma Lamia griega que había aparecido en ambas mitologías, ya que en el Talmud se aprecia su descripción como un demonio femenino seductor de hombres. Se cree además que los judíos adaptaron el nombre de esta criatura malvada y lo relacionaron con la palabra Laila que significa noche. Los historiadores consideran que, en la adaptación hebrea, la diosa perdió su carácter divino, adquiriendo una personalidad más compleja y adaptada al folclor judío, de hecho. En el mismo Génesis se aprecia como una mujer destemplada que posteriormente abandona el paraíso, diversos estudios se han elaborado sobre la presencia de Lilith en la cultura hebrea, llegando a la conclusión salomónica de considerarla como la primera mujer que tuvo Adán antes de llegar al paraíso. Y así concluye nuestro recorrido por las misteriosas leyendas de la Lamia en la mitología griega. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de los relatos y los aspectos más destacados de esta enigmática criatura. Si te ha gustado el video y deseas continuar explorando mitos y leyendas fascinantes, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras mitológicas, además, no olvides dejar tu comentario y compartir tus pensamientos sobre la Lamia, responde si te ha intrigado su apariencia y sus habilidades sobrenaturales. Tus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, ya que nos permiten mejorar y ofrecerte contenido que realmente te interese. Asimismo, si te ha gustado el video y has encontrado información útil, te agradeceríamos que dejaras tu like para apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a llegar a más personas interesadas en la mitología. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!